Joe Rigoli nació Jorge Alberto Ripoli en Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1936. En 1961 debutó en cine con un pequeño papel en Asalto en la ciudad. Ese mismo año debutó en televisión en el icónico Viendo a Biondi junto a Pepe Biondi. En 1964 también junto a Biondi apareció en su segunda película, El desastrólogo. Entre 1964 y 1967 trabajó en tres películas y en 1968 tuvo su primer protagónico en cine, en El novicio rebelde. Mientras tanto se hacía popular por su trabajo televisivo en dos programas de mucho éxito, La nena, protagonizado por Malinina Ross, y La tuerca, donde hacía el recordado sketch del arbolito, una crítica a la burocracia estatal disfrazada de humor. En 1969 trabajó en Qué noche de casamiento con Darío Vitori, y en 1972 en En una playa junto al mar, protagonizada por el cantante Donald. A principios de la década del 70, junto a su primera esposa Susana Mayo, se instaló en España y tuvo éxito en la televisión de ese país. Se hizo conocido por su personaje de Felipito Tacatún, que fue muy popular, y participó en varios programas de variedades y de concursos, tales como Tarde para Todos, Señoras y Señores, Fantástico y Lápiz y Papel. Incluso llegó a grabar un disco single. En 1978 filmó Mi mujer no es mi señora, junto a Alberto Almedo. En España también hizo cuatro películas, Bienvenido a Mr. Criff, El pobrecito Draculín, donde hacía el rol de vampiro, La troya en el palmar, y Socta, Solo en la tierra se puede ser extraterrestre. En total pasaría casi 30 años en España, alternando regresos temporarios a la Argentina para trabajar. En los años 80 participó en la nueva versión de La tuerca, el programa que lo había hecho famoso 20 años antes. En 1989 participó en la película Bañeros 2, La playa loca, y en los 90 participó de la comedia televisiva Los Libonati. En 2005 participó en Casados con hijos, y en 2006 tuvo su última aparición cinematográfica en la película animada El ratón Pérez. Entre sus 16 películas, sus trabajos en televisión y sus obras de teatro, Rigoli ganó muchísimo dinero. En su mejor momento en España, llegó a ganar 12 millones de pesetas por mes, más de 150 mil dólares mensuales. Por su último trabajo en Argentina, la película El ratón Pérez cobró 250 mil pesos, alrededor de 86 mil dólares en aquel momento. Sin embargo, los gastos descontrolados y una serie de malas decisiones fueron minando su economía. Rigoli habló con una revista y reconoció que nunca había administrado bien sus ganancias. Dijo que como la ganaba fácil, la gastaba fácil. Se compraba los autos más caros, la mejor ropa y no sabía guardar nada para más adelante. Dijo que había llegado a regalarle autos y departamentos a sus amigos, y que pensaba que la abundancia nunca se iba a terminar. Además, nada menos que tres divorcios le habían hecho perder buena parte de lo que supo tener. En 2009, debido a sus problemas económicos, fue a vivir a la casa del teatro, en Buenos Aires, ya que no tenía ni vivienda ni dinero para sobrevivir. Cobraba una jubilación mínima y la usaba íntegramente para mantener a su hijo menor, en aquel momento de solo 18 años. El hijo de un antiguo colega español, al ver por televisión que estaba arruinado, decidió ayudarlo y le facilitó su regreso a España junto a su pareja, para tratar de reencauzar su carrera allí. Sin embargo, no pudo volver a hacer pie en España y terminó volviendo a la Argentina, para radicarse en Mar del Plata. El 4 de septiembre de 2010, se anunció que se había casado por cuarta vez, esta vez con una mujer 33 años menor que él, pero las cosas tampoco terminarían bien esta vez. En mayo de 2011 volvió a aparecer en un programa de televisión contando sus penurias. Dijo que había llegado en los últimos años a vivir de limosnas y ayudas de amigos y conocidos, pero que gracias a que los medios se habían hecho eco de sus problemas, tenía esperanzas de empezar a salir del túnel e iniciar una nueva vida. Anunció que tenía muchos proyectos, hacer un programa de televisión que pensaba llamar Buenas Noches con humor, dirigir una película que se iba a titular Mi papá es mío y dar clases de teatro. Sin embargo, nada de eso se concretaría y Rigoli terminaría en la indigencia casi absoluta. A fines de 2014 se lo vio por última vez en los medios. Estaba viviendo de prestado en una habitación que le facilitaba el secretario del sindicato de cuidacoches de Mar del Plata y seguía soñando con dirigir su película y dijo que quería volver a la casa del teatro. Apenas dos meses después, en enero de 2015, ingresó a una clínica de Mar del Plata, con presión alta, hemorragia nasal y mucha pérdida de sangre. Se lo puso bajo asistencia respiratoria mecánica al comprobarse que padecía daño neurológico por causas no establecidas y luego se lo puso en estado de coma inducido. Finalmente, Joey Rigoli falleció el 27 de enero de 2015. Tenía 78 años. Símetas tres, muchos minutos después, enero de 2015, a la otra parte de Mar del Plata, enero de 2015, a la otra parte del pueblo. Símetas tres, muchos minutos después, enero de 2015.